El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, remitió al Poder Legislativo la iniciativa para crear la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como la protección y asistencia a las víctimas. Con esta ley se homologan los principios con la ley general, se armoniza acorde a la ley general la reparación del daño y se añade la figura de víctima indirecta u ofendido. Asimismo, se considera la aplicación supletoria del marco convencional y protección de derechos humanos, en particular en materia de trata de personas, además de solicitar la reforma de la ley para la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado de Tlaxcala y del Código Civil del Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena remitió al Congreso del Estado tres iniciativas, dadas a conocer en correspondencia de la sesión ordinaria. Entre las reformas propuestas están los artículos 3 y 22 referentes al entendido que se da al término de violencia familiar de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. También la adición de dos fracciones al artículo 13 que contempla las atribuciones de la unidad especializada de atención y la integración de los capítulos octavo y noveno a la ley referida. Además, se introducen conceptos como agresión física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. También se prohíbe expresamente la conciliación o mediación entre las partes en conflicto por violencia familiar. Se hace explícita la obligación de dar órdenes de protección en caso de violencia familiar y se prevé la creación de refugios de atención especializada a víctimas con perspectiva de género. En cuanto al Código Civil del Estado de Tlaxcala, se propone eliminar el requisito de un año antes de solicitar el divorcio y derogar la fracción segunda del artículo 135a para suprimir requisitos de ser mayor de edad para tramitar divorcio. Adicionalmente, se reforma el artículo 209 para que padres biológicos puedan reconocer a sus hijas o hijos independientemente de las circunstancias de su procreación. De igual forma, adiciona la fracción quinta bis al artículo 631 para que los casos de muerte por violencia familiar o de género sean elementos que se consideren en las actas de defunción a fin de contar con un registro puntual de la estadística de estos fenómenos. Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para el análisis y dictamen correspondiente. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.